Aquí estamos, Jen, ¿verdad que uno se pone de buen humor cuando ordena la casa? Ay, qué bonito, sí. Y lo contrario, si la casa está desordenada, yo soy una que yo ando de malas. Estresadita, sí. De malas. Por eso vamos a cambiar el buen humor, o más bien ponernos de buen humor con Aileen, nuestra especialista de hoy, porque es experta Aileen, usted en ordenar todos los rincones de la casa. Así es, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a iniciar hoy como rápidamente por todas las secciones de la casa para que puedan tener esos tips. Pues primeramente tenemos lo que es ropa, que a veces nos cuesta mucho deshacernos de la ropa. Lo ideal sería que tengamos bolsas negras, donde vamos a ir sacando por semana una pieza de nuestro clóset. Entonces, esta semana vamos a organizar blusas. Vamos a sacar una blusa que tenemos más de un año de no ponernos y la vamos a echar en esa bolsa. Ay, ay, ay. La siguiente semana pantalones, un pantalón a la bolsa. La siguiente semana en aguas o vestidos o, ¿verdad? Suéteres. Y van a ver como al final del mes, todo lo que tenemos en esa bolsa realmente no lo hemos necesitado. Hasta los zapatos. Hasta los zapatos. A veces uno tiene zapatos ahí que uno dice, ah, les lavo el cordoncillo. Y nunca les lavo los cordoncillos y no los usó. Bueno, me parece una buena estrategia para donarla o de verdad desechar lo que no sirve. Correcto. Eso sería, desechar, tenemos ropa que podemos vender. Bueno. ¿Verdad? Entonces tener ahí de repente un ingreso extra con la ropa que no estamos necesitando y por qué no también pues ayudar a alguna otra persona que la necesite más que nosotros. Claro. Súper bien. Los platos. Cuando la vajilla está incompleta, ¿qué hacemos? ¿O quebrada? Sí. Es algo terrible, ¿verdad? Así es. Bueno, yo señora. Yo señora no lo soporto. Sí, bueno, no deberíamos de tener platos que estén picados, tazas que estén quebradas o reventadas. Primero es un riesgo y segundo, pues no es bueno que nos sirvamos nuestros propios alimentos en platos que no estén en buen estado. A veces tenemos vajillas que las tenemos ahí para cuando está solo la visita y por qué no pues servirnos los alimentos nuestros en platos que estén bonitos y usarlos, ¿verdad? Todos los días. Hasta qué mensaje más poderoso se envía uno mismo, ¿verdad? Yo también soy importante. Así es. No tengo que dejar las cosas lindas solo para cuando vengan otros. Exacto, así es. Correcto. Entonces, bueno, sacar de la casa todo lo que tengamos quebrado. Ok. Veo que tenés unos adornos ahí muy lindos, pero a veces pasa que por bonitos no necesariamente combinan. Así es. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, primero debemos deshacernos de todo aquello que nos genera pereza. ¿Cuántos en la casa tenemos a veces estantes con el montón de recuerditos, de fiestas, de matrimonios que son bonitos, ¿verdad? Nos traen un valor significativo y si tienen pues un valor importante podemos utilizar contenedores para guardarlos si ya no combinan con la decoración de nuestra casa y si definitivamente no tienen un valor, lo ideal es que salgan de ahí. Tener una caja de juguetes también es importantísimo. Yo no tengo hijos, no tengo hijos, pero tengo sobrino. Así. Entonces yo veo que de una vez resolver ese desordencillo que a veces se ve por este lado. Así es. Las cajas de juguetes nos permiten no solo que no tengamos tanto ruido visual, sino además que los chicos también nos ayuden con la organización. Eso sí. Complicados. Así es. Y deberíamos por cada juguete que llega, un juguete que sale. Ajá, y eso es buenísimo. Sí, además, bueno, cosa que a mí me gustaría empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Es que hablamos detrás de cámaras, entonces ya nos habíamos saludado. Aprender también, enseñarles a los niños de donar, ¿verdad? Así es. Ah, sí. Porque hay otros que lamentablemente no tienen y hay otros que tienen exceso, entonces ahí podemos también. Qué bonito. Sí. ¿A ustedes cómo les va con esto? ¿Cómo está la cena ordenada en este tema? A mí se me olvidó, hubiera hecho, porque yo cuando lavo los platos hago una montaña de, ¿verdad? Ajá. Después podemos, ¿me pueden ayudar? Con todo gusto. Con todo gusto. Los contenedores, existen este tipo de organizadores para poderlos tener, o bien este es uno de sartenes, pero lo podemos aprovechar para tener los contenedores tapados. ¿Cómo te pueden contactar? Sí, sería en las redes sociales, el Instagram es ING Hogar Organiza, y si no, el número de teléfono sería 8810-2656. Es lo que aparece en este momento en pantalla. Aileen, gracias por darnos todas estas ideas, ojalá que haya en casa. La de la ropa a mí me encantó, yo creo que esa sí la puedo empezar de nuevo. A ponerla en práctica. Sí, esta también es la mía. Luego hacemos algo en cocina. Así es. ¿Cómo la organizamos? Claro. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.